Emanuel Guzgazmey Santiago, nos conoció como Anuel BLEA. Va a tener un accidente. Junio, parece ser. No sé si es en moto o carro, pero es algo por el estilo. Hay un nuevo amor que aparece en la vida de él, febrero a marzo. Y habla de la ruptura de una relación. Y con esa nueva relación habla de que es como que arma casa y todo muy rápido. Es como que está ahí por un tiempito y ya porque si tú ves al final del año, es como que ya se está desmontando de la película que se acaba de subir. Dice que hay una traición al principio del año con una relación que él tiene ahora. Y es como que va, ¡pum!, cambia. También viene un bebé. Dice que él tiene un problema de confianza en las mujeres. Tiene mucha rabia con las mujeres. Y él aquí habla de que es como que a él no sintió un amor de la mamá o de una figura femenina muy importante. Y él lo que busca es algo que le llene. Entonces, cuando llega a cierto punto, lo sabotea y se va. Dice que en realidad le tiene miedo, le tiene rabia a las mujeres. Dice que las mujeres. Dice que las mujeres. Gracias.